Si te toca un entrenamiento fuerte, es mejor hacerlo a la mañana si tienes la tarde para descansar. Son todos los entrenamientos. Vamos anotando para ver cuánto vamos mejorando. Siempre en el gimnasio ponemos un poco de música para que no sea tan monótono y tan aburrido. Tenemos un entrenador ontológico orientado a alto rendimiento. Nos va diciendo que a veces notamos las sensaciones. Después al volver a vivirlas, como que las volvés a visualizar y es más fácil si estás enfocada en tu regata. Y motivación. Faltan 100 días para Londres, 80. Hoy faltan 70 y 2. La sensación esa de estar en el río, de solo el ruidito de tus palas en el agua y el bote que se va deslizando, la verdad que es impagable. Los chicos mismos del club, a veces estamos elongando y nos podemos charlar del entrenamiento. De que hace poco una chica de la escuela nos quedamos media hora hablando y me preguntaba, ¿y cómo hiciste? ¿Y vos crees que yo puedo llegar a un Juego Olímpico? Y le digo, mirá, yo desde que me lo propuse, o sea, fue todos los días. Quiero ir a un Juego Olímpico, quiero ir a un Juego Olímpico, quiero ir a un Juego Olímpico, hasta que llegué. O sea, es cuestión de proponérselo.